Esta historia le pasó a un amigo Nico Veracruz hace unos cuantos años. Cuando era joven, planeó robársela que era su novia en ese entonces. Como novia luz en las calles, le dijo que cuando saliera la luna la esperara en la esquina del campo de fútbol para irse juntos. La estaba esperando la noche cuando vio pasar a una mujer de blanco muy rápidamente. Esta mujer no se detuvo y continuó su camino. De inmediato se puso a seguirla para alcanzarla, pero por más que caminaba no se le acercaba. Era un camino largo y oscuro y solamente la veía a lo lejos, hasta que por fin tuvo que correr para darle alcance. Cuando empezó a hablarle, decidió que lo esperara, la entidad aquella soltó un grito aterrador para después desaparecer. Al ver eso se le pusieron los pelos de punta. Se dio la vuelta y salió corriendo lo más rápido que pudo hacia su casa. Solo alcanzó a llegar para caer desmayado. Mi hija nació en junio y había lluvias, el clima era húmedo en la ciudad de México. Por las noches escuchaba como se aterrizara una gallina en las láminas y esto hacía que mi hija no parara de llorar. Para esto siempre le poníamos tijeras en forma de cruz, tal como lo hacían en el pueblo de mi madre. Era incrédulo al respecto de estas cosas, pero lo creí cuando escuché los rasguños en las láminas. Tiempo después supe que decían que una vecina era una bruja, que siempre andaba volando por las noches entre los árboles. Pero gracias a Dios mi hija ya tiene 12 años y nunca le pasó nada malo. La verdad nunca pensé que los animales sintieran celos, pero esto ya me ha dejado pensando. Tengo un labrador de 4 años llamado Rocky, y hace 5 años murió una Golden que se llamaba Dorotea. Hace tiempo Rocky era molestado por otro animal, o eso creía yo, ya que él duerme afuera de su casita. Pero empecé a escuchar que lloraba, gemía y gritaba de manera desesperada. Hasta que hace un par de noches me cansé que aquella rata o mapache molestara a mi perro. Cuando salí a ver que era para capturarlo me llevé una escalofriante sorpresa. Lo que salió junto a Rocky me dejó paralizado y entendí la magnitud del problema. Era el espectro de mi perra Dorotea. Parece que tiene demasiados celos de Rocky incluso después de su muerte. Yo en particular me llené de mucha tristeza porque escucho los sonidos que hacía ella cuando estaba vida. Hasta sus patas dentro de la casa se lograban escuchar. No me quedan dudas que el perro no es cualquier animal. La primera vez que me tocó ser testigos de eventos paranormales fue a los 8 años en una fiesta de navidad. Estaba con mi primo viendo la televisión mientras mis padres y mis tíos preparaban la cena. Pasando 10 minutos una fotografía de un tío que estaba colgada en la pared salió proyectada hacia los pies de la cama como unos 7 metros. Era imposible que se cayera sola porque estaba con un clavo. Menos probable que llegara hasta allá porque debajo de esta foto había un mueble. Salimos corriendo y les contamos pero al principio nuestros padres no nos creyeron. No fue hasta el día siguiente que se enteraron que habían asesinado al tío de la fotografía. Fue ahí que pensamos que quizás se había ido a despedir. Esta historia me la contaron unos familiares en Veracruz. Resulta que el hermano de mi bisabuelo hizo un pacto con el diablo para que le diera el poder de convertirse en un animal. Para consumar el trato él tenía que asesinar en un tiempo establecido a una persona. Llegó la fecha y fue un fandango llenísimo de personas. Posteriormente llegó con un gabán grandísimo que lo arrastraba y que le decía a las personas que si alguien le pisaba el abrigo lo iba a matar. Y si, dicho y hecho, ya entrados en el calor de la fiesta un hombre zigzagueando le pisó el gabán. Él te sacó su machete que cargaba bajo la ropa y lo mató. Cuando los rurales estaban a punto de agarrarlo entró un callejón sin salida. Cuando lo intentaron acorralar y le perdieron el rastro solo vieron a un animal peludo saltando por altas bardas. Tal parece que ya había surtido efecto el pacto. Soy originario de Zacatecas y voy a contar algo que me ha sucedido desde la edad de los 5 años. Fue a partir de que murió mi hermana. He visto todo tipo de cosas y poco a poco dejé de darles importancia. Pero hace dos años algo me dejó realmente impactado. Iba llegando a la casa y entré a mi cuarto desde el cual se ve la calle. Ya era tarde cuando de repente a las 2 de la madrugada empecé a escuchar un caballo relinchándolo lejos. Me levanté y cerré las cortinas de la ventana para poder asomarme sin que me viera. El tropel comenzaba a escucharse más y más cerca. Me quedé esperando hasta que salió la celueta de una carreta. Luego me la quedé viendo hasta que pasó enfrente de mi casa. El jinete de esa carreta negra era un viejito jorobado. Los caballos eran también negros y solamente llevaban los ojos cubiertos con un manto rojo. Iban a vuelta de ruedo y yo solo miraba con la seguridad que no me podían ver desde fuera. No me asusté pero se me hizo raro porque nadie usaba carretas en el pueblo y mucho menos en la madrugada. El día siguiente le pregunté a mi madre que era lo que significaba pero me dijo que no había escuchado nada. Más tarde ese día mi madre me dijo que el día anterior a esa misma hora de la carreta había fallecido un vecino de la calle de arriba. Todavía me pregunto si esas dos cosas tenían relación alguna. Cuando tenía 8 años mi tía y mis primos solían vivir con nosotros. En aquel entonces la casa del vecino tenía un árbol grande. Mi mamá decía que en esos árboles vivían duendes por lo que no nos dejaba jugar en el techo. Una noche mi madre tuvo que salir a dejarle la comida a mi padre en el trabajo. Mi tía nos encontraba y nos quedamos mi hermano, mis primos menores y yo. Los cuatro estábamos discutiendo quién iría a prender la luz del cuarto, ya que todos éramos muy miedosos. En medio de la pelea se escucharon los resortes de la cama como se alcan el tubero saltando en ella. Nos aterramos al ver desde lejos por la puerta vimos una celueta pequeña. Llorando nos arropamos con las cobijas que había lavado mi madre y que había dejado en el sillón. Pasaron las horas el ruido no cesaba hasta que llegó mi madre. Exactamente cuando abrió el portón de metal se escucharon pequeños pasos salir corriendo. Nosotros también corrimos y le contamos todo a mi madre. Ella encendió la luz y la cámara era un desastre. Nos dijo que no nos asustáramos y que solamente eran duende. Y en nuestra familia siempre se nos han manifestado sus seres. Después de ese día los hemos escuchado en múltiples ocasiones. A veces corriendo, saltando, riendo con risas burlonas y macabras. Incluso nos han escondido cosas y cantado bromas. De hecho mi hermano lloraba algunas noches porque decía que un duende estaba en la orilla de la cama Asculcándolo. Que según mi madre busca el anillo de oro de mi hermano. Luego de varias ocasiones sin poder dormir ella puso un agua debajo de nuestra cama. De esta manera nunca más se volvió a acercar. Mi historia comienza un viernes en la noche que salí a rumbear con unas amigas. La pasamos tan bien que incluso amanecimos como esos de las 10 de la mañana. Ya amanecidas decidimos ir al negocio donde trabajaba mi novio. Era un negocio campestre donde venden carne asada, licor y tienda en la piscina. Se podría decir que era un sitio de ambiente familiar alejado de la ciudad. Yo comí y como esos de las 10 de la tarde me dio sueño me acosté a dormir en una hamaca hasta quedarme profundamente dormida. Pasó el tiempo y cuando me desperté me vi en completa soledad. Todo estaba silencioso y solamente se escuchaba en los insectos nocturnos. Me molesté mucho porque pensé que me habían dejado sola. Cuando me resigné a que estaba sola salí a la calle a ver si encontraba algún carro que pasara y me diera un aventón. O por lo menos que me acercara a mi casa. Cuando llegué al portón me alegré mucho porque vi a alguien parado. Pensé que era mi novio y me la acerqué preguntándole donde había estado. No me contestó y observé que se movía de una manera extraña. Lo hacía como tambaleándose como si hubiera tomado mucho alcohol. Me asusté un poco pero eso no fue nada. Cuando estuve cerca de él lo miré bien y no tenía pies. Todo mi cuerpo se me erizó y sentí un frío paralizante. No lo podía creer porque estaba flotando. Me detuve y fui subiendo mi mirada para darme cuenta que no tenía rostro. Era un vacío oscuro. Sentí tanto miedo que me di la vuelta salí corriendo con lágrimas en mis ojos. Como a 150 metros vi a mi novio y lo abracé tan fuerte que al verme me preguntó qué era lo que me pasaba. Le dije que había visto un hombre en la entrada mas no di detalles. Él tomó su arma y salió buscarlo pero no encontró nada. Después de eso no volví a ese lugar y terminé con mi relación. Pero a pesar de los años esa imagen me persigue. Es algo que nunca podré olvidar. Esto sucedió en el llanito municipio de Dolores Hidalgo. Era 1980 cuando ella tenía 20 años. Se encontraba a punto de dormir cuando su hermano de algunos meses de nacido empezó a llorar. Ella decidió ir a ver qué pasaba pues el niño dormía en la habitación de sus padres. Y le pareció muy extraño que ellos no lo escucharan. Cuando llegó intentó despertarlos moviéndolos para que vieran por qué estaba llorando el bebé pero ni siquiera reaccionaron. En ese momento con la luz de la luna alcanzó a ver una sombra fuera de la casa. Parecía ser un gato y cuando salió a ver la pequeña sombra había tomado la forma de algo parecido a un guajolote. Con todo y miedo salió con un palo que tenía en la mano. Ahí vio que el animal o lo que hubiera sido se paró en una rama frente a la casa. Lanzó el palo con todas sus fuerzas y lo golpeó en el rostro. Se quedó inmóvil al ver que esa cosa había tomado la forma de un burro. Su primer instinto fue gritar pero no pudo. Solo pudo decir en su mente ayúdame Dios mío. Y comenzó a rezar las oraciones que se sabía. Fue entonces cuando eso sin más empezó a alejar de la casa en forma de quino. En cuanto esa cosa desapareció salieron sus padres confundidos de la casa. Le preguntaron que hacia afuera y les contó lo que había pasado. Que probablemente una bruja o algo más se quería llevar al bebé. Y de no haber sido por ella tal vez lo habría logrado. Vivía un tiempo en la colonia centro de Morelia Michoacán. Desde el primer momento de entrar en esa casa sentí una vibra horrible. Todas las noches escuchaban ruidos extraños. Aunque trataba de no tomarlos en cuenta pues además llegaba cansada del trabajo. Pero era algo incómodo porque si fuera poco los vecinos corrían por las escaleras a la madrugada. O se ponían a arreglar la casa a las horas de la noche. También lograba escuchar caer monedas. Lo raro era que a pesar de que sabía que ellos estaban despiertos. Al salir del cuarto se sentía un miedo espantoso. También se sentía una mirada penetrante. A pesar de que no vivía más gente en la casa. Pasó un tiempo hasta que la vecina fue a buscarme. Reclamarme de que no la dejaba descansar. Porque todas las noches andaba corriendo y martillando. Me quedé callada y confundida por un minuto. Y le comenté a la señora que estaba equivocada. Le expliqué que eso no era así y que era todo lo contrario. Que yo también escuchaba los mismos ruidos y que no me dejaban descansar. La cosa es que desde esos días se incrementaron los ruidos. Luego un día temprano vi como mis cuartos empezaron a pintar letras extrañas en el techo de la casa. Era como si un pincel mojado las estuviera haciendo. Salí corriendo y le enseñé a la persona encargada. Me preguntó cómo había hecho y obviamente le dije que desaparecieron solas. Después de eso no duré mucho tiempo antes de cambiarme. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Mi bisabuela murió hace 3 años ya grande de edad. Allí en su casa vivía un tío con sus dos hijas y su esposa. Una de mis primas que en ese tiempo debía tener 8 años me contó que un día antes de que falleciera estuvo viendo a un señor alto de túnica negra. El cual empezaba a pasearse por los cuartos y pasillos sin hacer ruido. Solo se la pasaba dando vueltas por la casa. Al tercer día mi bisabuela murió. Dice que jamás le dio miedo verlo y tampoco él dijo nada. Solamente se limitaba a observar y a deambular. Tengo 20 años y soy de chiclayo pero... Justo ahora estoy escuchando las historias que otros relatan y quisiera compartirles algo que está sucediendo en mi casa. Hace mucho tiempo que no vivo algo así. Sin embargo mi madre sí. Soy el mayor de tres hermanos y duermo en una recámara. Mi mamá y mis dos hermanos duermen en otra. La cosa es que hace unos días escuché a mi madre que decía mi nombre. Yo asustado rápidamente fui a verla y la vi que se estaba quejando que estaba sudando. La desperté sin decir su nombre y le dije mami ¿Qué es lo que pasa? Ella me miró desconcertada y me contestó. Hijo, estaba casi despierta y claramente sentí que dos manos estaban subiendo desde las puntas de mis pies. Cabe recalcar que en otras ocasiones mi madre soñaba que una señora le tiraba el cuchillo que mi madre colocaba los pies de la cama. Esa mujer que se le aparecía le gritaba. Lárgate. Yo sé lo que te digo. Lárgate. Lo más terrible del caso es que todavía sucede. Soy de Monterrey México y esto me pasó cuando tenía 12 años. Iba llegando de ir a cenar con mis padres y mis hermanos. Todavía no me bajaba del auto cuando mis amigos de la cuadra ya me estaban queriendo poner un celular con una grabación extraña. Ellos sabían que me gustaba todo lo paranormal y por eso estaban desesperados para mostrarme el audio. En ese tiempo no teníamos un celular muy bueno. Así que grabaron con la bienvenida del buzón de voz de móvil tal de uno de ellos. Al momento de reproducir la grabación claramente se escuchaba un niño pidiendo ayuda. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame de él. Decía una voz triste e infantil. No me lo creí y le pregunté que dónde lo habían grabado. En el canalón. Contestaron todos al unísono. Lo que pasa es que frente a mi casa hay un centro cívico y deportivo con un pequeño cuarto lateral. El cual hace muchos años era una capilla. Cosa que sé porque le pregunté a la gente mayor de la colonia. Y precisamente junto a ese cuarto hay un canalón donde corre el agua cuando llueve. Incrédulo fui directamente al lugar en cuestión y me puse a grabar. Para mi sorpresa capturé el mismo sonido. Hasta me aseguré de borrar el audio y volver a grabarlo en tres ocasiones. Y claramente se escuchó la misma frase. En ese momento salí corriendo y no supe nada más por ese día. A la mañana siguiente un amigo fue a grabar nuevamente. Y cuando metió la mano para grabar sintió el contacto de una mano pequeña y salió asustadísimo. Nadie podía dormir a partir de eso. Desesperados le contamos a una señora que se había dado cuenta de lo que estábamos haciendo. Nos dijo que era el espíritu de un niño. Que si queríamos ayudarlo a que descansara teníamos que ponerle un vaso de agua y un plato con sal. Eso hicimos y a partir de ahí se escuchó aquel pequeño pidiendo auxilio. Pero todavía no pudo sacarme de la cabeza quién era ese niño. Y sobre todo quién era él. Vivo en Toluca, Estado de México y esto le pasó a mi tío cuando falleció su suegro. El día del entierro mi abuelita, mi tío y algunos señores se quedaron a ayudar a dar comida para las personas después del sepulcro. Eso es algo que se acostumbra mucho en la región. Cuando de pronto se escuchó que tocaron la puerta. Mi tío fue a ver quién era y al abrir encontró un señor que vendía hojas de barro. Le dijo que lo habían mandado a la casa para vender una hoja ya que la iban a utilizar. Mi tío preguntó que cómo era la persona que lo había mandado. Y el vendedor dio la descripción exacta de cómo vestía el suegro en vida. Mi tío solo le dijo al señor que las hojas eran una equivocación. Al contarle a los demás que estaban preparando la comida a las mesas se sintió un frío abrumador en la casa. Tal parece que el espíritu de esa señora aún seguía en este plano cuando en esos momentos lo estaban enterrando. Quiero contar uno de los episodios algunos que siempre me han pasado. Pero que después de esa ocasión se hicieron más frecuentes. Tengo 24 años y soy de Santa Ana en El Salvador. Me considero alguien extrovertido y directo. Todos me conocen por eso y desde pequeño he tenido sueños extraños. Algunos en los que alguien muy elegante me ofrecía dinero y fama. Y otros en los que veía y hablaba con mis familiares muertos. Pero todo cesó cuando me llevaron un sacerdote que me hiciera una oración. Y así pasaron varios años sin tener sueños de ese tipo. Hasta una ocasión que iba caminando por la calle y un hombre se me acercó de repente. De la nada me dijo que no me preocupara por las brujerías. Se siguió su camino hasta desaparecer de mi vista. Aquí debo decir que también he sido siempre sensible a percibir brujas. Porque me han dicho que tengo mucha luz y energía. Y que de alguna manera siempre estoy protegido por los muertos. Entonces después de ese día regresaron los sueños. Y hace cuatro años desde eventos sujetos vestidos de negro se me acercan frecuentemente. Me ofrecen dinero atado a un hilo y me hablan y me dicen que les interesó bastante. Pero me animé a contar esto porque ayer precisamente tuve otro sueño. Pero ahora con un nombre totalmente diferente. De hecho parecía un tipo normal. Venteé a saco y camisa y venía con la misma tentación. Una carta llena de dinero. Me armé de valor y un poco sonriente rechazó la oferta. Pero se dio media vuelta y al voltearse de nuevo me enseñó muñecos negros pequeños. Eso si me asustó un poco pero justo ahí desperté. Alguien sabrá que significan todos esos sueños. Y lo más importante como puedo dejar de tenerlos. De hecho la semana pasada me fui al velorio de un pariente y me encontré con un primo de 26 años. Que se dice después de una experiencia con la muerte empezó a ver cosas que los demás no podían. En la noche de la vela nos pusimos a conversar. Noté que estaba triste por la partida de su abuelo. Comenzó a preguntarme varias cosas cuando de repente gritó frente a todos. Tienes mucha luz. Sos igual a mí. Podemos ver cosas que otros no pueden. Algunas personas se nos quedaron viendo pero no pasó nada más. Tal parece que no soy la única persona que sufre de este tipo de cosas. Esta es una altura que le socorró durante la infancia a mi abuela María del Carmen Morales a su hermana en Zapopan Jalisco. Cuando era pequeña era muy pobre y no tenían camas donde dormir. Por lo que su mamá elaboraba colchón, el tete y la ropa. En ese entonces por ser pequeña no podía dormir bien. Por las noches se asustaba y se saca pipí en la cama. A lo que su madre le regañaba fuertemente. En esa situación ella recurría a cambiar su colchón para el de su hermana sin que se diera cuenta. Pero a la vez que la vio se enojó mucho y discutieron acaloradamente al punto de querer agarrarse a golpes. Mi bisabuela muy enojada les dijo que el diablo como ella le decía al charique vendría por ellas en la noche. Ellas creyeron que su madre estaba jugando y lograron arreglar el peito. Pero cuando ya estaban durmiendo mi abuela sintió un fuerte calor que la tiró de la almohada. En ese momento se despertó y lo vio. Se quedó en shock y trató de gritar pero no pudo. Fue cuando sintió las manos frías con unas uñas de un ser negro. Era muy creñudo con una cara horrible. En ese momento se despertó su hermana y se dieron cuenta que el monstruo se dirigía al baño y se introdujo por la coladera. Fue tan grande el espanto que mi abuela durante noche estuvo fiebre. No se podía levantar de su cama y tras el desuceso sus padres decidieron cambiarse de casa. Tal parece que de una u otra forma recibieron la lección. Tengo una bebé y por decidiosos mi esposo y yo no la habíamos bautizado a pesar de la insistencia de nuestras familias. Cierto día cuando tenía cinco meses fueron tres días seguidos llorando. Esto era raro porque solía dormir por las noches sin despertarse. Creímos que era por su lamparita que se había fundido y el cuarto estaba oscuro. Pero una noche que mi esposo iba a llegar tarde lo estaba esperando viendo mi celular. Era más o menos las dos de la mañana pero me había ganado el sueño. Un sueño muy profundo cabe destacar. Cuando sonó mi celular me sentí tan cansada que lo escuchaba muy lejano pero lo tenía en la mano. Quise levantarme pero no pude. Con mucho esfuerzo reaccioné pero sintiendo mucho miedo. La bebé se encontraba inquieta y en ese momento llegó mi esposo. Nos dormimos y aunque traté de no darle importancia así le conté lo sucedido. Al otro día en la noche nos tocó el vecino nos dijo que le daba mucha pena. Pero que debía contarnos algo muy importante. Nos dijo que ayer como las dos de la madrugada su perro no dejaba de ladrar y correr por todos lados. Se asomó al patio y notó que extrañamente nuestros perros estaban muy dormidos. Luego volteó al techo y alcanzó a escuchar una risa chichona y ruidos de alas grandes. Se asustó tanto que se metió inmediatamente. En la mañana le comentó a su hijo que creía que alguien se había querido meter por la parte del patio. Ya que se escuchaban como jalaban su tabla y una lona que tenía en el techo. Justo donde coincide con la esquina donde dormimos con la bebé. Y por eso decidió avisarnos esa mañana. Nos dio mucho miedo ya que vivimos en una zona residencial con seguridad. Pero el detalle es que estamos junto al lado del cerro. Ese día habíamos dejado la ropa de la bebé afuera y también revisamos el techo en nuestro patio que estaba techado. Ahí estaba sumida una lámina como si alguien se hubiera parado encima. Nuestra conclusión fue que tal vez la bruja leo la ropa del bebé. Me durmió y tal vez no pudo identificar donde estaba. Ya que estaba buscándola al lado con los vecinos. Los dos días siguientes no pegamos el ojo y escuchamos como alguien intentaba despegar el tomo del pasillo. Fue allí cuando nos apresuramos a bautizar a la nena. Una noche como tantas acostumbraba a dormir algo tarde. Me encontraba con mi celular con la luz apagada y enfrente de un espejo. Calculo que más o menos eran entre las 2 y las 3 de la madrugada. Me dio sed y me senté en mi cama y encendí la luz de mi celular y miré al espejo y me quedé viendo a mí mismo como por 5 segundos. Ahí fue que noté que mi reflejo no se movía. Pensé que estaba alucinando y me miré otra vez. Levanté la mano y mi espejo no lo hizo. Ahí en ese mismo instante sentí una gran descarga. No puedo explicar su adrenalina o miedo. Pero me levanté rápidamente y el reflejo seguía inmóvil. Pegué un brinco a la puerta sin dejar de ver el espejo con mi otro John acostado en la cama. Fui con mi madre y cuando llegué le dije lo que había ocurrido pero tartamudeando. No creo que me haya creído pero me encontraba llorando. Fue por eso que me dijo que me acostara con ella. Al día siguiente le dije que quitara ese espejo. Aún lo recuerdo perfectamente. Recuerdo ver mi reflejo mirándome fijamente sin moverme. Lo más aterrador es que algo en mí me decía que ese no era yo. Jamás lo podré olvidar. Soy de la vega república dominicana y esto me pasó en el 2016. Todas las madrugadas me levantaba para ir al baño. La mayoría de las veces eran a las 3 o 4 aproximadamente. Como siempre antes de encender la luz agachaba mi cabeza para no encandilarme. Dejaba mis ojos cerrados unos segundos. Pero esa ocasión no observé hacia arriba en la terraza. Ahí vi a alguien encapuchado que parecía estar mirándome. No podía creer lo que estaba viendo hasta el punto que pasé mil dedos sobre mis ojos para confirmar si estaba soñando o lo estaba imaginando. Pero todo estaba pasando en verdad. Me acerqué paso a paso temeroso y lo que vi fue una figura esquelética de ojos rojos brillantes. Que medía más o menos 6 pies de altura. Cuando me detuve a ver semejante imagen sentí que mis piernas no se podían mover. Luego de eso ese espíritu caminó hacia la habitación de mi madre y mi padre. Traspasó la puerta y cuando vi eso me fue a la habitación. Cerré, puse seguro y me arrodillé y comencé a rezar lo que me sabía. Luego de eso me acosté hasta quedarme dormido totalmente asustado. Cuando amaneció les conté a mis padres y también se quedaron impactados. Aunque ellos no lograron escuchar nada. Soy de un pueblito al sur de Zacatecas entre Aguascalientes de San Luis Potosí. Por aquí todos mis amigos y conocidos han visto brujas y bolas de fuego. Esto que voy a contar le pasó a mi abuelo. Él era jornalero durante la temporada de riego. Por su labor se tenía que quedar en los sembradíos. Un día le tocó regar cuatro días de noche. Pasaron dos y todo tranquilo. Hasta que la tercera noche vio tres luces a lo lejos volando bajo y muy pegadas. Sin temor él soltó alguna maldición pero aquellos del Tello siguieron hacer su jornada. Al día siguiente ocurrió algo como si las esferas lo hubieran escuchado. En la cuarta noche y como eso de las nueve le empezó a dar mucho sueño. Era un rancho y ya todos se habían ido. Los animales estaban inquietos al grado de que se salieron del corral. Batallando los encerró de nuevo pero como a las once cayó vencido por un sueño profundo en un surco de maíz. Estando ahí sintió que alguien se le iba acercando. Primero creyó que estaba soñando que el señor del rancho quería asustarlo. Pero por más que intentaba no podía despertar. Cuando lo hizo el día siguiente se sentía sin fuerza y somnoliento. Terminó su jornada y llegó a su casa contándole a la familia que le ardía el hombro. Y que si le podían echar un poco de remedio. Cuando se quitó la camisa cual fue su sorpresa que tenía la marca morada de una gran boca. Parece que una bruja se estuvo alimentando de él durante la noche. Soy de Puerto Rico pero en estos momentos vivo en Estados Unidos. Y de hecho voy a contar algo que me pasó acá. Me encuentro en Pensilvania y en el apartamento en el cual estoy viviendo hace muchos años. Unos tres niños pequeños y su madre fueron asesinados. El perpetrador de esta tragedia fue el propio esposo. Durante ciertas fechas del año se aparecen pidiendo ayuda, llorando y gritando. En otras fechas se ven imágenes o sombras de ellos. Sinceramente es muy aterrador y cuando pasa los perros ladran y los gatos maúllan sin parar. Son periodos en los que no puedo dormir. Pero lo peor ha sido escuchar una especie de murmullos que me piden que no le haga daño a los niños. Ella y su esposo saltaban acostumbrados a dormir afuera en una hamaca. Claro, eran tiempos en los que no saltaban y como no tenían ventilador preferían el aire fresco. Una de tantas noches de repente como las cuatro se despertó y cuando volteó su mirada vio a una mujer convertido blanco. Tenía el cabello largo y estaba parado al lado de su esposo acariciándole los pies. Quiso gritar pero no pudo. Quiso moverse pero tampoco lo hizo. Así que cerró los ojos y comenzó a orar en su mente. Después de un rato orando con sus ojos cerrados se dio cuenta que esa cosa se había ido. Al amanecer se lo contó su esposo pero no le creyó. Eso sí, desde esa ocasión no volvieron a dormir afuera. Hace unas semanas fui con una señora mayor de edad para que me leyera las cartas. Había estado sufriendo muchas paralices del sueño. Cada noche me pasaba lo mismo hasta que vi a esta señora. Con el paso del tiempo los problemas afectaron mi salud mental. Lo único que supe hacer era encerrarme en mis sentimientos. Pero al momento de ver a esa señora me entró a una paz y me sentí humana. La señora me comentó que iba a Los Ángeles desde pequeña y me describió el mío. Me habló sobre lo que estaban planeando y dijo que debíamos estar preparados. Además me comentó el hecho de que Dios quiere más a México. Porque es un país más religioso. Que muy pronto la dimensión en la que estamos se va a acabar. Y que la destrucción está dirigida por Estados Unidos. También me comentó que ya están eligiendo a las personas. Unas irán al averno y otras a la prehistoria. Y por último otros irán a la quinta dimensión. Pero para ir ahí necesitas dejar de comer carne y perdonar a todos los que hicieron daño. Seguí cada consejo de esta señora y yo he podido ver a mi ángel. Pero no es lo único que he podido ver. Ayer pude ver en el cielo ya de noche del tello de luz que salían de las nubes. No se parecía nada a un rayo. Simplemente era una luz muy blanca. Además de eso vi a figuras humanas completamente blancas paradas sobre las nubes. Esas figuras permanecieron por más de dos minutos paradas sin desvanecerse. Después de la señora me acerqué más a Dios y no ha vuelto a suceder lo mismo. Puedo dormir cada noche sin miedo alguna porque sé que mi ángel me acompaña. Lo que sí me ha dejado toda esta enseñanza es que hay cosas que no podemos comprender. Hace un año comencé con lo que se llama la parálisis del sueño. Al principio era algo muy tranquilo pero conforme pasaban los días fue haciéndose más y más fuerte. Llegó un punto en sentir literalmente que alguien se me subía encima y me impedía moverme. Luego llegué a sentir rasgoños en mi estómago. Yo quería moverme o gritar pero no podía. Esto duraba exactamente 20 minutos que para mí parecían una eternidad. La última noche que me pasó fue lo más aterrador. Ya que aparte de los rasgoños o los golpes comenzaron a asfixiarme. En mi terror escuché una voz muy tétrica que me estaba diciendo. Acaba con ella, esta es tu última oportunidad. Ella no debe existir. Seguida de una risa maldita. Les juro que toda esa noche no pude dormir. Lo más curioso es que ha pasado un año de lo sucedido y no me ha vuelto a ocurrir. Espero que continúe de esa manera. Quiero contar un relato que le pasó a mi abuelo cuando era joven. En ese entonces él trabajaba en una gasolinera de Petro Perú de 6 a las 12 de la noche. Un día antes de que acabara su turno entró a la sala y era la hora de mucho tráfico. Estaba contando todo el dinero que le habían pagado. Mientras afuera su compañero se le presentó una señora de vestido completamente blanco que preguntó por mi abuelo. Le respondió que ella se había ido pero contestó que era una mentira. Ella insistió tanto que él fue adentro a decirle que lo estaban buscando. Mi abuelo salió y vio a la señora caminar por los carros y entrar por un callejón. La siguió pero al dar la vuelta ella desapareció para nunca más ser vista. Recordando tuvo la impresión de que esa misma señora se le había presentado cuando era niño. Y que al verla también había oído tan rápido que le perdió de vista. Más oído tan rápido que le informaciónb frequentó mucho más suations y triste la misión de las Hind Kapasas. ¡Nosotosresso! ¡Nosotosու mega passa pues!